Buenos días tanto a los presentes en la sala como a los presentes en los diferentes archivos estatales que van a seguir la jornada online. Bueno, en primer lugar va a intervenir el director general Isaac Sastre Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, un poco presentando la jornada y a continuación iremos dando entrada a los distintos participantes en la misma. Como sabéis, el objeto de la misma es seguir en la línea de lo que se hizo el año pasado y plantear cuál es la estrategia y los ámbitos de innovación en el sector de los archivos estatales, que está todo muy ligado con una trayectoria que venimos siguiendo desde hace años. Y, sin más, yo creo que lo que procede es darle la palabra al director general. Muchas gracias, subdirector de museos estatales, Severiano. Muy brevemente, simplemente comentar, no solo agradecido que estoy por todo el trabajo que se hace desde la subdirección de museos estatales, lo agradecido es que estamos en el Ministerio de Cultura y Deporte y en esta dirección general, porque nos demostráis día a día que vais abriendo camino, vais siendo pioneros, avanzando, lo que luego otras instituciones culturales demandan o son conscientes, porque vosotros habéis abierto brecha, que se puede hacer. Y lo lleváis haciendo desde hace mucho tiempo, incluso antes que la propia Administración General del Estado decidiera que había que modernizar y renovar la Administración con los famosos informes Cora. Vosotros ya estabais en 2011 implementando una serie de medidas para mejorar la calidad y para innovar en los procesos de los archivos. Ya sabéis en qué quedó más o menos Cora, en unas cuantas leyes que a veces nos hacen la vida un poco más complicada, pero que sí que tienen ese horizonte, ese marco de insertar la planificación estratégica y la planificación de calidad para dar una serie de servicios, no solo a los usuarios, sino también crear un entorno amable, un entorno dinámico de trabajo entre los profesionales, porque, aunque seamos funcionarios, pues también nos gusta disfrutar trabajando. Y, insisto, vosotros no solo os adelantasteis a otras instituciones culturales, os adelantasteis a la propia demanda de la modernización de la Administración. Es verdad que la implementación del marketing, de las técnicas empresariales en la cultura viene de atrás, ya viene de los informes, de los libros de Kotler en los años 70, pero es verdad que ha tardado mucho, está tardando demasiado en implementarse. Incluso en aquellas instituciones que parecía que iban más avanzadas, como son los museos, realmente solo caló en los grandes museos internacionales y en aquellos que forman parte del entorno anglosajón. Sin embargo, vosotros, y permitidme, a lo mejor no es una expresión correcta, pero a la chita callando, poco a poco, sin hacer mucho ruido, habéis ido creando esos entornos propicios para la innovación, para la implementación de nuevas técnicas. Sois un ejemplo para el resto de subdirecciones, y digo sois un ejemplo porque aquí creo que estáis reunidos prácticamente los directores de los ocho archivos, más la subdirección, más creo que también los alumnos de Tandem, que hoy se incorporan los 64, así que sirva esto también de bienvenida. Pues habéis ido demostrando que era posible. Cuando nos quejábamos también en 2011 de que la ley de la ciencia una vez más nos apartaba y no éramos OPI, sino simplemente agentes de ejecución, vosotros demostrasteis que se podía investigar, que se podía llamar a las puertas de Europa, que se podían crear proyectos transversales, que se podrían crear redes, que se podría trabajar en la divulgación a través de la digitalización, algo que hoy en día, después de la pandemia, es uno de los cuatro pilares del plan de recuperación que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Entonces, por todo eso, más que presentar estas jornadas, yo vengo a daros las gracias por enseñarnos el camino. Estoy seguro que van a servir para poner en común todas las estrategias que funcionarán y que continuarán en un proceso de innovación. Me parece muy acertado dividirlo en esos tres bloques de misión, visión y valores, a los valores que señalaba el subdirector general, que señalaba SEBE de transparencia, informe CORA, innovación, crear un ambiente propicio. Yo incluiría, aunque va de suyo, la participación y la igualdad. La participación y la igualdad que también se logra gracias a esas nuevas estrategias y entornos de digitalización en los que tanto estáis apostando. En definitiva, los archivos no solo sois lugares de custodia, protección y difusión de la memoria, sino que cada vez más sois lugares, entornos vivos, de participación, de generación de conocimiento y, por tanto, de riqueza, que hace que nuestra sociedad avance. Así que muchísimas gracias. Estoy seguro, SEBE, que esto va a ser un éxito. Y no puedo terminar sin dar las gracias a Antonio, no solo por todos los años que has estado al frente y que, además, en este caso, para lo que vamos a hablar hoy, has sido fundamental, sino por tu ejemplo de servicio público. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues, después de estas palabras, muchas gracias, Isaac, porque creo que el colectivo que ha venido trabajando en esto, como tú has dicho, a la chita callando, porque no hay que olvidar que, en realidad, empezamos, los primeros pasos los dimos en el 2008, en el 2008, con Lola Carrión como subsecretaria, que tuvimos una reunión también con los sindicatos y donde planteamos un poco cuáles eran los objetivos de lo que pretendíamos trabajar en el ámbito de la calidad. Sin embargo, bueno, el contexto en el que, en los años siguientes, pues, obligaron a parar aquello y trabajar con un grupo de colegas, a los cuales tengo que especialmente agradecer el esfuerzo que realizaron, sobre todo a Javier Requejo, que en aquel momento se echó la organización a sus espaldas y se trabajó en la elaboración primero de un manual de calidad, después de haber hecho una revisión general de los procesos estratégicos en los que trabajábamos. Fue una primera visión de cómo estábamos y de que aquellas cosas que deberían ser objetos de cambio y de modificación de cosas que dábamos por sentadas y que veníamos repitiendo de manera sistemática. Por tanto, a partir de ahí, lo que se hizo fue constituir un grupo de trabajo, un grupo de trabajo transversal en el que estaban representados todos los archivos y que creo que es muy de agradecer a todos los que han participado, es decir, directores, subdirectores, archiveros, administrativos, es decir, y ahora lo que se trata en ese contexto de esa misión que es la de conservar y difundir el patrimonio documental español en todo su contexto, es decir, incorporar también los documentos que en este momento están naciendo digitalmente o los documentos electrónicos, ¿para qué? Pues para liderar el proceso de implantación de todas las demandas ciudadanas en torno al ámbito de los archivos, que es la visión que nos hemos planteado y, sobre todo, con esos valores a los que se refería el director general, es decir, la excelencia, la innovación, la transparencia, el compromiso y el trabajo en equipo. No hemos mencionado, efectivamente, yo creo que el tema de la igualdad, porque además quiero también agradecer al grupo que viene trabajando en este sentido, bueno, de una manera absolutamente modélico. Yo creo que es un grupo constituido por archiveras, por compañeras que se han planteado hacer una investigación sobre cuáles son las líneas, las principales líneas y proyectos de investigación que se han desarrollado por las mujeres en el ámbito de los archivos estatales desde el año 1900 hasta la transición. A ellas, de verdad, aunque no se les ha mencionado, pero desde luego era una cuestión que es absolutamente necesaria en los tiempos que corren. Como también es absolutamente necesario dar un paso más, como las personas que nos han ayudado en este caso, nos han ayudado y, sobre todo, a avanzar y a no perdernos en el sentido de extender toda esta colaboración que más de 100 compañeros han prestado a todo el proceso al conjunto de la organización. Es decir, somos en torno a 345 o 350 personas y tenemos que dar ese otro paso para extender todas estas cuestiones y todos estos procesos que, además, de mejora continua también, no solo al resto de compañeros, sino inclusive también a nuestros usuarios, a nuestros clientes que acuden a los archivos. Clientes que todos sabemos que son generalmente investigadores, pero también ciudadanos que recaban las certificaciones y aquella documentación que necesitan para su vida cotidiana. Por tanto, ahora el reto está, obviamente, en conseguir romper esa política de mínimos que a veces nos impone la administración. Es decir, poder cubrir las plazas que en este momento resultan críticas en algunos centros, caso del Archivo General de la Administración, por ejemplo, donde la situación está siendo realmente especialmente compleja. Compleja porque está sirviendo como bastión y paladín de formación o escuela de formación de archiveros que se nos van a otras administraciones. Con lo cual, todo esto también hay que considerarlo. Pero bueno, al margen de todo eso, que no está nada mal tampoco, lo que sí nos planteamos es tener los mínimos imprescindibles para desempeñar con dignidad la función que tenemos encomendada. Yo no quiero extenderme mucho más, pero sí debo agradecer a algunas de las personas que van a participar en estas jornadas. Es decir, quiero agradecer, pero no solo la conferencia que hoy nos va a dar Xavier, que es realmente una persona realmente muy conocida, como bien sabéis, no solo por sus libros, no solo por sus artículos de la vanguardia, sino también porque Xavier ha sido una referencia para nosotros en el sentido que nos ha acompañado desde el principio, desde hace tiempos en varias sesiones de trabajo con los compañeros. Con lo cual, le agradezco tanto el esfuerzo del pasado como también que esté con nosotros hoy. Por supuesto, lo mismo digo en el caso de Jorge y los compañeros de SmartPoint, que también nos han apoyado, como en su día nos apoyó Fernando Echanove, que dio los primeros pasos también con Javier Requejo, en ese tarea realmente dura, como fue el análisis y revisión de los procesos de los archivos. Pero, por supuesto, hay una serie de personas que son los compañeros de los archivos que van a participar en esta jornada, que es lo que tiene más sentido en la misma. Es decir, que seamos capaces de transmitir al conjunto de la organización los esfuerzos que todos estamos haciendo y cómo estamos interiorizando asumir las responsabilidades que tenemos en el ámbito de la gestión de archivos públicos. Pero no solamente eso, es asumir las responsabilidades con un punto que es esencial, que es la vocación de servicio al ciudadano. Yo creo que este es el punto esencial. Entonces, este es el objetivo que nos hemos planteado. Adjetivo que queremos extender y que queremos haceros partícipes también a los alumnos que hoy os incorporáis en el proceso del proyecto TANDEM, que es un proyecto que, sabéis, que lidera el Servicio Público de Empleo Estatal, que inauguraremos más adelante. Pero también quiero tener unas palabras de especial agradecimiento a dos o tres compañeros que lo están pasando realmente mal como consecuencia de las exigencias del plan de recuperación, transformación y resiliencia que nos está obligando a unos esfuerzos titánicos en un contexto de carencial, sobre todo, de recursos humanos. Por todo ello, yo creo que este reto de hoy, que era un reto que nos había puesto sobre la mesa Antonio Alonso, teníamos que asumirlo y, además, lo asumimos realmente con gratitud al trabajo realizado. Y, sin más, pues yo creo que lo suyo es darle la palabra a Xavier y comenzar la jornada. Muchas gracias.